Desde el Palacio de Gobierno, ahora sí vamos hasta el Congreso con Lourdes Castillo y las reacciones, Lourdes, de los congresistas tras la presentación del Premier Aníbal Torres esta noche. ¿Cómo estás Marisol? Nuevamente así es, tras esta presentación del Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acompañado de su gabinete aquí en el Congreso y tras un fuerte debate, hubo claras reacciones. Tenemos a tres congresistas, Diego Bazán, Jorge Montoya y Alejandro Aguinaga. A continuación, lo que nos dijeron. Vamos a escuchar precisamente en unos segundos más Lourdes esas declaraciones de algunos congresistas. Fue accidentada, lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, fue accidentada la salida de Aníbal Torres del Congreso de la República. Los miembros de seguridad rodearon al Premier, había prensa ahí. Ahora sí vamos a escuchar las declaraciones de los parlamentarios. Bueno, particularmente yo me mantengo en mi posición de que el Premier Aníbal Torres tiene que ser censurado. Creo que también es la posición de algunos integrantes de mi bancada, pero voy a ser cauto y voy a esperar la reunión de bancada para que se tome esta decisión de manera formal. Y vuelvo a repetir, de manera particular, para mí el señor Aníbal Torres no merece estar ni un minuto más en el cargo. Él ha hecho un llamado a la violencia, ha asusado a la gente. Está en la grabación que en el video que pasé, la gente gritaba, cierren el Congreso después de lo que habló él. Y él siguió insistiendo y siguió hablando y no se pudo pasar todo el video por el tiempo, pero ahí está. El señor Premier sigue viviendo en su mundo de fantasía. Cuando señala que en un año este gobierno ha hecho más que muchos gobiernos en cinco años. No sé en qué país vive, porque lo único que vemos es una tremenda ineficiencia y una recesión en el país. Lourdes, queremos conocer más detalles sobre la presentación del Premier en el Parlamento esta tarde. Muchos congresistas han dicho que el Premier Aníbal Torres ha recurrido esta vez a la victimización, tal como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Pero a continuación tenemos la crónica completa, desde que llegó el Premier Aníbal Torres al Congreso, acompañado de sus ministros, y todo el debate que hubo en el hemiciclo del Congreso.